No, güey, es mi internet, güey. Vamos a ver. Como ves, güey, me hago a gente cabrón, güey, y les robo, güey, porque si les robo, güey. Luego me chingan a mi, güey, si me hago a gente traidor, güey. Agente, estoy en la zona de tu posición. Comenzamos la extracción. Mira, estos son jugadores, güey. Son jugadores humanos, güey. 15 segundos. Ah, me hago cabrón. No, güey, son como cuatro güeyes. Me chingan de volada, güey. ¿Para dónde se fueron los putos, güey? Oh, aquí están, güey. Mira. Ay, qué pedo, güey, qué pedo, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, aquí. Vamos a explorar, güey. ¿Qué puedo encontrar aquí? ¿Qué puedo encontrar aquí? Ahí está. ¿Qué pedo? Varios güeyes Oh, están cazando un güey Un güey se debe haber hecho cabrón, güey Y lo andan cazando, güey Pero no está para allá ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Aquí, güey, vale verga, güey. Ahí está, sí hay un güey. Pero... ¿Qué pedo, güey? ¿Aquí dónde encuentro uno chingadera y media, güey? Si viene yo uno, yo creo que explorar, güey. No mames, güey. Se hicieron cabrones, güey. Mira, güey, todos los que están ahí, güey. Pero son tres, güey. Todos los que tienen como una calaverita roja, güey. Se hicieron, este... Cabrones, güey. Se hicieron rogue agents, güey. No mames, güey. Se están traicionando, güey. Se están traicionando, güey. Cierro, parientes. Ahora sí, putos, vénganse. Aquí hay tres compañeros, güey. Vámonos, parientes. Cierro, putos. Todos nos traicionamos, güey, a la verga. Mira. No, güey. Pero eran tres, güey. Llegaron tres, güey. Hacerme el paro, güey. Contra esos tres putos, güey. Mira. Anda, la verga. Mira. Mira. Yo le he estado haciendo el paro wey No mames wey Yo le he estado haciendo el paro wey Mire traidor hijo de puta wey Oh ese wey lo mate yo wey Que onda poli saludos wey Si te saludé no wey hasta que llegaste wey No me di cuenta wey estos moros estaban ahi wey Oh ya es tu cumpleaños Pues feliz cumpleaños wey No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda, Gol Govins? Me quitaron, güey, este... Lo que traía, güey. Pinches vatos culos, güey. Mira, ahí están los güeyes. ¿Si los ves? Míralos. Mira. ¡Hijos de puta, traidores! Ando solo, güey. Mira, me hicieron bully, güey. No, güey. Esta madre es como... Como el pinche GTA, güey. Andan, güeyes, hay que te matan a la verga, güey. Mira. Mira. Están marcados wey como agentes Agentes rock wey Me voy a esperar wey A ver si alguien viene agente a ayudarme a casarlos wey Por putos wey Enfim Y 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